Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Estoy aquí con ustedes hoy día para mis primeras impresiones de El Chinguillo que les voy a mostrar. Quise partir así, a diferencia de lo que hice con el Fitch Punt. Voy a dejar un link acá en la descripción del video a ese chinguillo. Obviamente lo voy a mostrar aquí en el transcurso del video para compararlo con este. Quería mostrarles cómo se empaca. Y les voy a hablar de este chinguillo porque es una persona chilena que se dedica a hacer trabajos en madera. Y lo impresionante, lo más impresionante hasta el momento que he visto es la forma de empaquetar sus chinguillos. El chinguillo que ven acá, bueno, es el que aparece en el título, es un modelo que estuvimos conversando. Esta persona, Crick, que es el amigo Correa, tiene esta empresa y se dedica a hacer, entre otras cosas, chinguillos. Tiene muchos modelos y lo mejor de todo es que es customizable. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden elegir colores de madera, incluso este de acá tiene el logo del canal. Entonces mostrarles que este empaque tiene chorguán acá. Creo que es así, se le llama a sacar madera, chorguán acá. Y por todo alrededor tiene pluma vista. Eso hace que el transporte no arruine el chinguillo. Este chinguillo, como les venía diciendo, es hecho a mano, con maderas nativas. Y uno puede elegir los colores de la manera, bueno, el tipo de madera nativa que elijas va a afectar mucho el color resultante. Lo otro, si uno lo quiere con logo, sin logo y todas esas cosas van haciendo que suba o baje el precio dependiendo de lo que quieras conseguir. Hace poco el amigo Enrique de Pesca Total publicó una foto. Se veía muy bien. Espero poder hacerle justicia porque me han mandado fotos y he estado subiendo cosas en las redes sociales. Para los que no me siguen en las redes sociales, síganme. Porque las cosas que van a salir en el canal salen primero en las redes sociales, como fotos, algunos hints, algunas cosas, algunos guiños. Incluso aparecen cosas que vendo. Es muy probable que uno de los chinguillos que ya tengo lo venda para financiar este. Vamos a seguir abriendo. Viene súper bien empaquetado. Ya les voy a mostrar otra cosa chola. A ver si puedo mostrarle. Estoy haciendo la unboxing con el Spy del Kochaman. Para la creación de este chinguillo, escúsenme, estuvimos conversando harto. Que es una de las ventajas, diferencias de comprar los que ya existen. De cómo lo quería, la forma. Y en algunos casos me dejé guiar por lo que él me indicaba. Por lo que Correa me indicaba. Para que vean cómo viene. Se hizo un sacado de mi pluma bit para asegurarse que el chinguillo no le pasara nada. Voy a sacarlo de acá adentro. Además viene empaquetado con esta plástica. Tiene un nombre este a gusto plástico o este material. Un poquito en cómo sacarlo. Voy a cortarlo un poco para no empezar a instalar a mi carlo abro. Ok. Por fin lo pude terminar de desenvolver. Vamos a acercarnos a la mesa para mostrárselo con más detalle. Viene con una malla de silicona. Lo que yo encuentro con el tema de las mallas de silicona. Son cómodas pero le agregan peso para que lo tengan en consideración. Para mí es importante la profundidad de la malla. Que tuviera al menos 20 centímetros. El ancho y el largo. Ya lo vamos a estar comparando. Miren, un detalle interesante. Trae aquí para colgar con cuero. Ya les voy a mostrar. Seguramente se puede sacar. El otro interesante es que acá viene... Se lo pueden mostrar más de cerca con mejor luz. El logo del canal. Se llama Luca con mosca. Y acá atrás la marca de la empresa que se llama Crick Handmade Accessories. Del amigo Correa. Ya les voy a dar el detalle de las maderas utilizadas. Esto lo estuve conversando porque los chingillos que tengo son muy cortitos de mango. Y si uno está en un flow tube con un mango más corto. Hasta por ahí más o menos el... Ya los vamos a comparar. Queda un poquito incómodo. Y este largo de mango queda mucho más cómodo. También les voy a dar los detalles de peso, precios y comparaciones con otros productos similares. Así que no saben de la sintonía y nos vamos a la mesa. Bien. Estamos sobre la mesa ya. Les voy a dar los detalles de este modelo. Este modelo en particular es un modelo para pesca en flow tube porque es un poquito más largo. Yo tengo varios chingillos ya. Seguramente voy a vender uno. Y cuando estuve discutiendo con Fernando Correa de Crick Accessorios Chile. Para hacer este chingillo. Una de mis especificaciones fue que necesitaba que tuviera un poquito más de largo. Y ya lo vamos a comparar con otro. Para poder estar cómodo desde un flow tube agarrando pescado. La otra característica que necesitaba era que la malla fuera profunda de más de 20 centímetros. Entonces les voy a dar las medidas del modelo. No sé si tendrá un nombre pero se llama modelo para flow tube. Lo voy a pillar. Más adelante voy a dar todos los detalles de cómo comprar. Voy a dejar acá el link en la descripción del video. Y en la descripción también va a estar todos los detalles que les voy a dar a continuación. Bueno. Primero el peso. Pesa 500 gramos o medio kilo. Incluyendo la malla. Les recuerdo que tiene un chingillo de esta característica. Las mallas de siliconas o plástico o goma. Son las que más pesan. Las mallas más livianas son de tela. Pero lamentablemente la tela, los anzuelos se enganchan en la tela. La que a mí más me gusta es la tela engomada. Porque es liviana y evita que los anzuelos se enganchen. En este caso es de silicona. Los datos entonces. El ancho de este chingillo de un lado a otro son 31 centímetros. Voy a poner una roncha aquí porque si no me creen. 31 centímetros que es como 12 pies más o menos. O sea, 12 pulgadas. El largo de la cesta son 48 centímetros o 18 pulgadas y medias. El largo total son 78 centímetros o un poquito menos. Y el largo del mango son 29 centímetros. Notar además que en el mango, se los voy a mostrar. Hay unos cosos de bronce que están separados 5 centímetros cada uno. Ah, antes que se me olvide, la profundidad de la malla es de 28 centímetros. Desde ese borde hasta acá, porque se hace una vueltecita aquí, pero son 28 centímetros. Muy bien, lo que les venía comentando. Estos puntos de bronce están separados en 5 centímetros uno del otro. ¿Qué me permite eso? Me permite medir, estaba mirando, que este de aquí está desde este borde, no del borde donde se puede colgar. 5, 10, 15, 20, 25 centímetros. Las maderas utilizadas, que es otro tema importante, porque los demás chingillos que les he mostrado o son de aluminio o son de fibra de carbono. En este caso, el mango es de alerce, lo oscuro que ven es alerce. Y el marco, todo lo que se ve más claro, porque hay dos tonos acá, es roble y mañeo. Ahora se estarán preguntando, ah, me falta un detalle que mostrarles. Súper interesante. Tiene 1, 2, 3, 4 detalles interesantes más que mostrarles. Uno de ellos es este de acá atrás, en donde lo puedo colgar desde aquí atrás. Tiene un pasador, un hoyito. Se le puede poner una argolla y colgarlo del sistema que quieran para no perderlo. Lo otro que se puede customizar, en este caso yo elegí las maderas. Y, no sé si se va a ver ahí, tiene el logotipo del canal, sin un uca con mosca. Eso también es una customización. Atrás tiene la marca, también engrabada. Crick, hecho en Chile o made in Chile. Y el otro detalle chulo es que aquí adelante, en este arco, mucha gente cuelga su chinguillo de un magneto desde aquí arriba. Porque es más fácil cuando está colgando, tomarlo del mango y tirar. Y así, se desengancha desde arriba del magneto. Esto está hecho de cuevo, con broches de bronce. Y este broche, de aquí al medio, se puede sacar para poder retirar esto. Y así, acá en la parte de atrás, le puedes poner un retráctil o una cuerda elástica para que cuando, si se les llega a caer, no lo pierdan. O hay gente que prefiere colgarlo desde acá atrás, en cuyo caso yo sacaría esto, enrollaría esto como de llavero, ¿cierto? Que lo traen todos los chinguillos acá atrás. Y lo colgaría de un cingre. Esto pesa, como les estaba diciendo, medio kilo. Y aquí vamos a empezar a hacer las comparaciones. El valor total de esto son 115.000 pesos más customizaciones. Es decir, si le quieren agregar alguna cosita, su logo, etc. Eso va subiendo el valor. La malla pueden elegir la negra o transparente. Mallas de tela encumada todavía no tienen, pero puede tener. Siempre es bueno preguntar directamente con el fabricante. Vamos a comparar entonces con otro chinguillo muy similar, que es el Fitchpond Nomad Hand Net. Si se fijan incluso la parte del copo, o de la raqueta, o del hoyo, orificio. Es del tamaño muy similar al del Flowtop. Lo que a mí me agrada bastante, porque a mí me gusta que sea ancho. He tenido más angostos y la verdad es que para truchas más grandes se complica. Ya les voy a mostrar la otra comparación. Lo otro es que justamente este tamaño, a pesar de que es de madera, me da un mango más de distancia. Y por lo tanto me sirve tanto para Flowtop como para ricos. Este que es de fibra de carbono pesa 100 gramos menos. En realidad pesa 80 gramos menos que este que es de madera. Y es más largo, tiene más material. Para que se hagan una idea, porque este es de fibra de carbono. Entonces la malla influye mucho en el peso de los chinguillos, copos o sacaderas, como le dicen los españoles. La profundidad de la malla es la misma. Por lo tanto también estoy muy contento con la profundidad de esta malla. Y ese es otro tema que también se puede negociar o conversar y puede alterar el precio. Entonces esta malla es de 19 pulgadas. Y esas pulgadas están medidas porque creo que es el perímetro. Creo que es así. Bueno, vamos a compararlo con uno de fibra de carbono chino. Que si se fijan es mucho más chiquitito que había acá adentro. La malla o la silicona es mucho más baja. Y este con el que yo quedaba corto. En este caso este no trae donde colgarlo, pero si trae un hoyo y que le hice aparejo. Y este Max Catch, lo pueden encontrar, este Max Catch debe andar pesando por ahí por los 340 gramos. Es bastante más liviano que el, un poquito más liviano que el Fitchbone, como 100 gramos más livianos que el Fitchbone. Y ya 160 gramos más liviano que este. Pero la diferencia no solamente en el tamaño del copo o orificio, sino que en el largo. Este es bastante más corto que el otro. Bastante más, bastante más pequeño. A lo mejor este lo usaría para zona central, debería andar impecable. Pero ya para acá, para el sur, región de los ríos hacia el sur, se te puede hacer chico. Incluso en la Ucanía. Estoy pensando en el Vidovío, Laraja y otros ríos así. Pero para la zona central, este debe andar muy bien. Y este es muy probable que lo ponga a la venta sin la extensión. Para que estén asentos a las redes sociales. Y el otro congreso que lo voy a comparar, que es el más liviano de los 3 que tengo. Que es el Frabi. Este sí tiene malla de tela engomada. Y es bastante liviano. Pesa 340 gramos, igual que el Max Catch. Y este es el que más me acomoda a utilizar para campeonato. Porque tiene un aro bastante ancho, casi redondo. Y como les digo, la malla es muy ancha y muy profunda. También tiene 29 centímetros. El mango es cortito y es liviano. Y como uno de los campeonatos, por lo menos los campeonatos que yo he ido, los que se han estado organizando en Chile, son todos en un río. Este es el que más me acomoda. Y también lo tengo seteado así. Y lo cogeco desde un sistema de retráctil que pueden encontrar en greyfly.com o en flyfishingstore.cl. Y esas son las diferencias. En precio, claro, este cuesta aproximadamente 30 dólares. El más despacho a Chile, es el más barato de todos. Pueden pillar similares o podías, por lo menos hasta la temporada pasada, en ruta 55. Revisen bien, tienen uno reparecido. Con tela, no con tela engomada, pero también vale 15 mil pesos acá en Chile. Es una muy buena opción, por lo menos a mí me gusta esto. Entiendo que los amigos de... Uy, no me acuerdo la página, pero lo voy a poner acá en la descripción del video. Van a traer chingillos arcade que son muy similares a los que les acabo de mostrar. Tenemos este entonces, que también pesaba 340 gramos, pero es demasiado chiquitito acá para zona. Zona central y norte deben ver muy bien. Este, que es como su hermano grande, y aquí quiero hacer otra comparación. Su hermano grande en el sentido de la tecnología. Hay gente que le gusta la fibra de carbono, etc. y esas cosas. A lo mejor puede ser bueno para algunas personas. Pero, piénsenlo, este es más grande, porque puede haber quizás uno similar en cric, hecho en madera nativa, que debe andar pesando lo mismo. Imagínense, este es un poquito más corto, no sé cuánto será esto, no sé si serán 100 gramos de madera, pero por ahí debe andar. Y la diferencia de precio. Este Fitch Pond, en Fly Fitching Store, anda por los 135 mil pesos. En Estados Unidos vale algo así como 126 dólares, que viene a ser como 100 mil pesos o por ahí. Pero este, hecho en Chile, de madera nativa, con malla de silicona, parte en los 115 mil pesos, que encuentro que es un excelente precio. Ya vieron cómo lo despacha, para que llegue en perfectas condiciones. Está hecho a mano, no está hecho en una máquina. La malla se puede cambiar, eso no se los mostré, pero va cosida como en cualquier chinguillo. Copo o sacadera, para los amigos argentinos y españolas respectivamente. Tiene muy buenos detalles, acá lo puedo tomar de cerca, lo puedo tomar más lejos. Es cómodo de tomar, eso no sé si lo he mencionado, todos los chinguillos que tengo son cómodos de tomar. Pero tiene estos detalles que un chinguillo hecho en masa, como por ejemplo el Fitch Pond o los Max Catch, puede que no satisfagan. Ahora, por precio, sigo existiendo que este Fravil no le gana a nadie. Este es como el Liviano es grande para meter truchas grandes, truchas chicas, no perder truchas. Es importante manejarlas bien, poder devolver las truchas al río lo más sanas posible. Y como les decía, en Ruta 55, la gente de acá y en Chile, que no recuerdo cómo se llaman, pero hasta acá van a traer algo similar y pueden pillar quizás cosas similares. Que no se me olvide, hay uno en Chile Pesca Mosca, que tiene malla encomada, que está filete, el chinguillo muy bonito, también de maderas nativas, pero ese anda por ahí, por los casi 80.000 pesos, verifiquenlo bien ahí. Yo lo tuve en mi mano, muy rico, pero no me lo compré porque venía este en camino. Una buena opción también son los Fitch Pond, no es mala opción. Encuentro que son un poquito más caros y no conservan la nobleza de la madera, pero son tal vez un pelín más livianos, aquí lo que los hace pesados en la malla de silicona. Y lo pueden encontrar en Chile en buen precio y en Fitch Fitting Store hay varios. Y si esperan hasta Navidad, a veces se mandan ofertas de 20% de descuento y a lo mejor ahí les puede ser útil. Y si no, finalmente en Max Catch hay dos modelos, este que es el más chico que es el 96, FL 96, que lo recomiendo para zona central o el norte de Chile. Y hay un modelo que es el FL 95, que es muy similar en dimensiones al Fitch Pond y tal vez les sirva mucho mejor si son de Bernardo Higgins o por ahí hacia el sur, región del Maule hacia el sur en cuanto a tamaño. Y la ventaja que los Max Catch andan por ahí, puestos en Chile, entre los 60 y los 80 mil pesos. Los Fitch Pond andan en Chile, como ya les mencioné, este vale 145 mil pesos, hay un poquito más o un poquito menos. Y finalmente, algo hecho a mano por los amigos de Crick Accessories o Accesorios Crick. Voy a dejar obviamente acá en la descripción del video, link a su página en Facebook y a su página en Instagram para que lo contacten y ahí puedan customizar su propio chinguillo. Y esa es la parte donde creo que Crick gana, porque por un precio menor a Fitch Pond, no solamente tienes algo hecho en madera, de un peso relativamente adecuado en comparación con los de fibra de carbono, porque pueden haber chinguillos más pesados y pueden haber chinguillos más livianos. Asumiendo que todos tienen mallas de silicona, pero lo puedes customizar a tu gusto, con malla negra, con malla blanca, los tipos de madera, eso sí que los tipos de madera, si es con logo, si es logo, con puntos de tamaño, recuerden que son 5, 10, 15, 20, 25 centímetros de trucha, todas esas cosas cambian el precio. Algunos modelos tienen este sistema y otros modelos tienen una barrita de bronce aquí, tiene un sacado bien bonito. Veanlo en el sitio web o en la página de Instagram, sitio web, no sé si tiene, si tiene, va a estar acá en la descripción del video. Darles las gracias al amigo Correa por la oportunidad de armarme de un chinguillo simonuca con mosca, especialmente ahora que voy a andar guiando en la zona. Acá en www.simonuca.cl pueden agendar salidas guiadas acá en la zona cercana a Puerto Varas, es la región de Los Lajos. Y no se vayan porque ahora voy a dar todos los detalles, tipos de madera, colores que pueden elegir, tiempos promedios de fabricación, etc. Vamos entonces con los datos. Las maderas, les comentaba acá las maderas que tiene este, pero además de las maderas que yo elegí acá para este modelo, las que pueden elegir ustedes son roble, mañío, lenga, alerce y raulín. Normalmente el alerce se utiliza más para mangos porque es muy rígido, eso me ha explicado el amigo de CREC Accesorios. Las mallas, bueno, hay de silicona negra, blanca y hay de 12,5, 14,5 y 19. Esta es de 14,5 pulgadas de diámetro. Bueno, vamos a dar todos los detalles y los precios. Los precios de los chinguillos que venden los amigos de CREC Accesorios, para los amigos argentinos los copos y para los amigos españoles las sacaderas, van desde los $75,000 pesos, que es una versión cortita, chiquitita, muy similar tal vez al Smith que ven ahí abajo. Con una maña un poquito más profunda así. El diámetro de la maña en este caso, en el caso de los de $75,000 pesos, son de 12,5 pulgadas el diámetro. Lo que pasa es que, claro, aquí no es tan redonda, pero esa es la especificación técnica. Y la más cara, que no es esta, es la Guide Net, que es igual a esta, pero con el mango, creo que son 20 centímetros más largo, vale $135,000 pesos. Y como les comentaba, sin customización, este modelo, que es el FlowTube, está a $115,000 pesos. Y las maderas que pueden elegir, son Roblin, Mañío, Lenga, Alercy, Roblin. La silicona, como les comentaba, es negra y blanca, y los tamaños son los que, no sé si se los dije, pero se los voy a repetir, de diámetro de 12,5 pulgadas, de 14,5 pulgadas, de 19 pulgadas, la más grande. Y esa es la Guide Net, que además de tener 20 centímetros más de mango, la malla es de 19 pulgadas de diámetro. Adicionales que pueden pedir, y va a depender ya de las conversas que tengan, en vez de estos puntos de bronce, que en vez de bronce pueden ser en cobre, en madera, lo otro que en este caso va la marca, como mostré hace un rato, tallada, pero no solamente puede tallar, también puede incrustar metal, puede incrustar una mosca, y después cubrirla con resina UV, o resina, no sé si será UV o no, pero pueden hacer cositas como esa. Las formas de pago son por transferencia, y va a depender de qué es lo que pidan. Si piden algo personalizado, tienen que pagar de forma adelantada, al ser concepto del trabajo, y en el caso de que piden algo que ya está estándar, que está estándar, y que está, digamos, sin customizaciones, tienen que pagar un 50% al principio, y un 50% antes del envío, cuando ya les manden la foto de que está listo. Más o menos se le mandan 3 o 4 semanas en hacer uno de estos, va a depender de la carga de trabajo de acá, del artesano Krik Accesorios, Krik Accesorios es un spin-off, o un lateral que hace, porque se dedica a otras cosas, y esto lo hace en lo que le queda de tiempo, por lo tanto está tomando 3 o 4 pedidos semanales, no más que eso, por lo tanto, tienen que entender que es un tema dedicado, para que las resinas y los aceites se impregnen, los que se están preguntando qué tipo de aceites se están usando acá, los aceites que se están usando, no me dejo la marca, pero son unos aceites alemanes que son, si me lo mencionó, respetan el medio ambiente, no contaminan los ríos, son aceites naturales que no afectan el medio ambiente a la cara de abundancia, pero sí le dejan un excelente acabado. Algunas cosas para los clientes, lo que podría pasar, es que si pasan a llevar la malla, se les quema, la dejan al sol, cualquier cosa con la malla, pueden comprarla con la misma gente de Krik Campan, solamente los clientes, no venden mallas así por vender, venden mallas solo de repuesto a los que ya tengan, y esos son más o menos los detalles, entonces ya hicimos las comparaciones con los otros chingillos que tengo, no puedo hacer comparaciones con cosas que no tengo, voy a dejar el link a los videos que hice de todos estos chingillos, acá en la descripción del video, a cada uno de ellos, bueno amigos, eso era el unboxing, primeras impresiones de los productos de Krik Accesorios, muy rico el chingillo, muy contento con la compra, muchas gracias Krik Accesorios, especialmente porque no solamente es un producto de calidad, sino que lo pude customizar con mi logo, con algunas cositas extras que siempre son bienvenidos, como les digo, la madera, estas terminaciones, estos detalles en cuero acá arriba, esto de acá abajo para poder colocarlo, impecable, no les puedo decir más, salvo que si es que lo pruebo y algo pasa, obviamente lo van a saber, de todas formas, si alguien está interesado y este video que está siendo publicado ahora en octubre, noviembre del 2020, lo ve el 2021, quiere saber cómo me ha ido con este chingillo, no duden en consultarme aquí en la descripción del video, o si alguien quedó con alguna duda, también no duden en consultarme aquí en la descripción del video, no se olviden que me pueden consultar en redes sociales por la venta, estoy vendiendo calcabonidas del canal, para ayudar a financiar los sorteos de concurso, los despachos a domicilio, por lo menos en el resto de Chile son gratis, también recordarles aquí, pueden visitar www.simonuca.cl, ahí pueden ver los detalles de mi trabajo, fines de semana, sábados por medio, en la temporada 2020-2021, voy a estar guiando, estoy cobrando 50 mil pesos por persona, máximo dos personas, son guiadas de vadeo, en ríos relativamente cómodos, no son muy grandes, se pueden vadear cómodamente, a eso me refiero, día completo son 50 mil pesos, incluyen pequeños snacks, y si eres estudiante, y puedes demostrarlo, con un certificado de alumno regular, el valor es de 30 mil pesos, y si es que obviamente, ando guiándolos, van a poder ver este chinguillo, en persona, si les gustó este video, den like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad, y si les gustó este video,